¡Suscríbete al canal! Estos duraznos quemados con torrejas Plato muy español, la torreja es plato muy español Vamos a empezar con eso Rodajas de pan, que las vamos a pasar por Primero leche, vamos a mezclarlo con leche y crema Y luego por huevo Acá vamos a hacer así, tres Muy bien Acá tengo ya un poco de crema Leche y crema, cuando yo era chico se hacía solo con leche Pero encontré que con la crema queda un poquito Mantiene la humedad que necesita el plato después Vamos a poner en un bowl unos huevos Con dos huevos estamos bien Ahí Vamos a romper un poquito No hay que batirlo, simplemente romper Para que queden más uniformes Caen unas gotas de lluvia Momento romántico si los hay aquí en la playa Con un poco de lluvia, ideal Ponemos entonces, les dije Pasamos las rodajas de pan Rodajas de pan Primero por leche Y crema Apenas, un poquito Luego Por huevo Y yo ya tengo mi sartén caliente Que es donde vamos a ir cocinando Nuestras torrejas Y luego El pan puede ser el pan del día Puede ser el pan del día anterior Funciona muy bien Puede ser cualquier tipo de pan Fíjense que para hacer unas torrejas Un poco de torrejas inclusive Pueden usar un pan que tenga algo de sal Porque la nota de sal con el dulce Queda muy bien Vamos a poner En la sartén que ya está caliente Un poco de manteca Bien caliente Y vamos a ir tirando ya Ahí Vamos a ir tirando nuestras Rodajas de pan Que se van a convertir en torrejas En unos instantes Ahí Muy bien Otra cosa que vamos a cocinar Les decía antes Es un durazno Durazno fresco Típico Típica fruta Del verano Estamos ya en los últimos días de verano Así que Conseguimos unos muy lindos duraznos Y estos duraznos Los vamos a partir al medio Simplemente con piel y todo Ahí Y los vamos a quemar en sartén Estas torrejas vienen bien Las vamos a dar vuelta Yo voy a cambiar mi sartén Ahí Ese es el dorado que necesito Dorado Profundo Me gustan los colores intensos Cuando doramos en sartén Fruta, verdura Pescados Carnes Sellen con color Con fuerte color Para eso Temperatura bien alta Bien Ponemos la sartén Donde vamos a cocinar el durazno Al fuego Quiero que esté bien caliente también Vamos a partir Como les decía Partimos el durazno a la mitad Solo vamos a usar Les quitamos solamente el carozo Y usamos el durazno completo Así como está Vamos a poner un poquito más de manteca En esta otra sartén Ahí Dejamos que tome buena temperatura Y ya está Miren que cambió de color Y que corre rápido Quiere decir que anda bien Ponemos entonces Nuestros duraznos En mitades enteras Así Bien Que se doren un poquito Que se cocinen Mientras tanto les cuento Que les vamos a agregar Acá Un poquito de azúcar Porque se va a formar un almíbar Con el jugo del durazno Que va soltando Mientras se cocina Se va a mezclar con la manteca Y este azúcar Y un poco de jugo de naranja Le vamos a agregar ahora Ahí la El durazno En la parte del corte Ahí Empieza a formar el caramelo Vamos a dejar que tome más color El almíbar Que se forme un caramelo Con un poquito más de De marrón Porque Estos duraznos Le damos Depende del El punto de maduración Que tenga el durazno La cantidad de tiempo De cocción Que le vamos a dar A mayor Madurez Menor tiempo de cocción La idea es que no se nos desarmen Que queden con su forma Ahí empieza Ya están Estos duraznos ya están Vamos a desglasar Un poquitito De Jugo de naranjas Esto En este momento Va a acelerar la cocción Por el vapor El durazno se va a cocinar El perfume Entre la manteca El azúcar El jugo del durazno Y la naranja Es increíble Y lo único que faltaba Las olas del mar Rompiendo aquí atrás Un lujo Bueno Estos duraznos ya casi están Los vamos a dejar Que se reduzca Un poquito Mientras tanto Vamos a traer el plato Donde vamos a armar Para Ir seteando ya Vamos a ir poniendo Nuestras torrejas Que ya están aquí Es importante Que la cantidad de almíbar Que quede en el plato Sea abundante Porque quiero rociar Todo el plato Con ese almíbar Correjas crocantes Bien calentitas Este es un plato Yo lo como en verano Pero es un plato ideal Para un día de lluvia Como hoy Es un plato Que reconforta Ahí está Eso está listo Vamos a poner entonces Dos duraznos Un durazno Medio Con medio durazno Ahí Lo echamos acá Vamos A poner Una buena cucharada De un queso mascarpone Si no tienen mascarpone Pueden usar un queso crema Un poco Este Aligerado Con crema de leche O con leche Sin azúcar Sin nada Ahí Un copón De queso mascarpone Vamos a Rociar Con bastante Con este almíbar De naranjas Y le vamos a agregar Unas hojitas de menta Para terminar Esto me recuerda A mi infancia La verdad que Estos olores Estos perfumes Y el sabor Es maravilloso Le quise agregar Unas Este Frutas secas Entonces vamos a ponerle Tengo acá Unas pasas de uva Un poco de almendras Maní Picado Agregamos por encima Y listos Los duraznos Con torrejas Espero que los disfruten Pruébenlos Y aquí estamos Para vernos En el próximo programa No No Gracias por ver el video.